Y dejamos un arbolito, pues muy apañadito. Me resulta un poquito caído para allá, me voy a soltar, otra vez, a ver si me da tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos de... No me gusta la forma de plantación que tenía, puse para poner tronco un poco más tirado, pero al final no me gusta la posición que es. Porque se ha quedado muy tirado, ahora yo creo que sí. Ahora... ... 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 Yo, claro, cuando lo he visto, digo, a mí es que me han encantado, me han encantado. Digo, esto es una preciosidad de arbolitos por 25 euros, son preciosos. Es que ya no pueden ser más bonitos, es que no pueden ser más bonitos. Tres mil, ay, me he pasado de, me he pasado del tiempo. Bueno, pues vamos a continuar, voy a continuar y voy a hacer otro. Quería hacer solo un vídeo, pero me he pasado un poquito. Ahora lo vamos a regar. A ver, yo esto hay que verlo más de cerca, porque esto es... Porque ahora viene la foto. Mirad qué arbolito. El metrocidero. Metrocidero. Aquí se escapa un poquito la copa. A ver. Bueno, aquí ya no. Aquí ya se... Ya se va a colocar solo. Esto quita. Es un proyecto muy bonito, pero se lo voy a quitar también. Ahora podríamos repasarlo y quitar aún algunas hojitas más. Por aquí abajo, estas hojas grandes, que caen hacia abajo. Ahí viene la ambulancia. A ver, me ha pasado por ahí. Bien. 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 Ya descubrí las hojas por dentro, las hojas viejas. para que le dé un poco la luz el aire por dentro además es necesario ya que hemos quitado raíces es necesario pues ahora aclarar un poco no está mal, aclararlo un poquito para que el árbol no tenga tanta necesidad tanta demanda, quitando las hojas grandes también del medio que le hemos quitado para que enseñe un poquito más la ramificación aquí hay una que sobra todavía aquí está muy dentro todavía hay una densidad de aquí muchas hojas grandes aquí dentro vamos a ver bueno yo creo que ya aquí lo podemos dejar ahí tenemos un arbolito 25 euros para el mercadillo 25 pero hay un arbolito ya pero algo precioso algo precioso muy bonito muy bonito esto es muy bonito estos son chojín son chojín yo me voy a quedar con uno o dos cuando los tenga todos esos voy a averiguar a ver cuál es el más bonito yo creo que el más bonito es este yo creo no creo que los haya más bonito que este porque si los hay más bonitos que estos ya es para pegarse un tiro ya es más bonito que estos ya es para pegarnos un tiro qué barbaridad esto es exagerado una cosa es maravilloso pero qué árbol más bonito parece una encina tiene la hoja igual que el chaparro igual que la encina la hoja es muy parecida simplemente no pincha pero la hoja es idéntica idéntica al chaparro bueno a ver cómo está la cosa por aquí de tiempo 10 minutos pues decirme cosas pues si no os gustan mis arbolitos es que el tronquito ya es maravilloso es maravilloso el tronquito que tiene el calibre del tronco es precioso pues igual voy por los que quedan allí en el vivero igual me acerco por los que quedan en el vivero porque esto es una belleza de árbol es una cosa divina divina bueno hasta aquí yo supongo que se puede hacer frente este pues claro 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 este es el frente del árbol a ver la otra parte bueno cada cual le ponga el frente que quiera este es precioso este frente es precioso muy bonito muy bonito muy bonito bueno ahí tenemos ya uno de los ocho para preparado dispuesto para ir al mercadillo por tanto voy a cortar aquí voy a continuar ahora con los otros eh a ver qué tal qué es lo que sale por ahí pues supongo que son ocho idénticos más o menos más o menos van a ser iguales parecen encinas pequeñitas es muy bonito muy bonito así que si lo queréis está en el mercadillo están a 25 euros eh sojín eh un sojín yo creo que es sojín ¿por qué? a ver el sojín tiene de de 15 a 21 de 15 a 21 y este árbol tiene desde el sustrato tiene 20 desde el sustrato así que se puede desde el sustrato mira aquí tiene 18 que es la parte de aquí un poquito más porque está largo un poquito así 18 centímetros mira el 20 donde está el sojín es hasta 21 quiere decir que cuando pega la rotación nueva va a quedar totalmente de 21 y va a quedar totalmente redondeado perfecto con su copita maravillosa si lo quieres en el mercadillo estará el mes que viene estarán ahora tienen que estar aquí más o menos un mes todavía hasta que vayas al mercadillo así que si lo quieres por 25 euros esto me los van a quitar de las manos que me los quitan de las manos me los van a quitar de las manos muchas gracias un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lo que no 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 Gracias.